La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Con una marcha de caza a Palacio de Gobierno de Morelia, normalistas apoyados por integrantes de la CENTE manifestaron su rechazo a los hechos ocurridos durante el 15 de octubre del 2012 cuando la Fuerza Pública ingresó a la normal de Tiripetío. Apoyados también por integrantes del Frente Estatal contra la Represión, los estudiantes se apostaron inicialmente en las afueras de caza de gobierno donde bloquearon el paso de los automovilistas por el libramiento sur durante más de 20 minutos. Posteriormente descendieron de aproximadamente 30 autobuses que mantienen en su poder y encapuchados se dirigieron a pie hasta el primer cuadro de Morelia. Durante el trayecto, los estudiantes realizaron pintas en varios inmuebles y recalcaron su apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, con consignas donde solicitaban la localización de los 43 normalistas que permanecen desaparecidos. Cabe hacer hincapié en que los choferes de diversas unidades secuestradas se mantienen pendientes de la integridad de las mismas por lo que acompañaron a los jóvenes durante su manifestación voluntariamente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.